Queridos, queridas ¡Querida! Saludos a todos, no he estado haciendo stream porque tengo visita Toda mi familia anda por acá, pero bueno, hoy decidí hacer stream Así que aquí vamos a darle, con los mancos de mancos Con el matis, el guarro y el ave Ay, no te pongas toxic Nati, eso es muy difícil, soy bien enojón ¡Nata, me lo juras! ¿Dónde invité? ¡Ahí está! ¡Ya entró el matis! ¿Sigues? ¿Qué pasa, chichas? Yo también a ti, cabrón ¿Cómo estás, perro? A toda madre, ¿tú? ¿Cómo vas? ¿Ya mejor, va? Solo tengo una ligera tosecita, güey ¿Ligera, no? Una ligera tosecita ¿Tú cómo estás, carnaza? ¿Todo chido o qué? Sí, todo chido Todo chido, hermano Todo chido, ahí vamos recuperándonos de la lesión poco a poco Y disfrutando la familia ¡Chingado ya, güey! Extraño tus goles, güey Pues ya sé, yo también extraño jugar, cabrón ¡Chingo, güey! Mira, güey, si puedo ir Es que no creo que puedan ¡Ah, güey, no voy a ver! Va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh, qué chido no está esta! ¡Qué pedo! ¡Bájate! Me machuqué Me machuqué en gacho, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy sufriendo un pico, güey! ¡Ah! 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 ¡El Matis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven mi dedo! ¡Ven mi dedo! ¡Ven mi dedo! A ver... ¡No mames, Matis! Me estoy muriendo, me estoy muriendo Lo noto, te lo juro Veo la luz, ¿eh? ¡No! ¡Eso está! ¿Eh? ¡Ay! Estas mamitas están viendo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fedrico, ya apágame eso! ¡Ya es muy tarde para que estés ahí pegadote! ¡U, A, B, enemigo arriba! ¡U, A, B, enemigo arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué soy yo, pendejo? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Tienes que arriba? Está aquí arribita No, vete, 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 vete Venga, se va arriba, venga, se va arriba Voy para allá, voy para allá, voy para allá Estoy corriendo, se acuerda, Capi Yo voy para arriba, por otro lado El güey de aquí ya se bajó con ustedes, ¿eh? Ya está en su nivel No, yo me estoy haciendo cont... ¿Me subo o no me subo contigo, güey? No entendí ¡Déjenme escuchar! ¡Ay, ya cállate, 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 cállate! ¡Déjenme de... ¡Cállate! ¡Cabrones! Si vienen para acá me voy a aventar, güey ¡Ay, qué bonito lo bajé! ¡Sí, sí! ¡Fue, güey! ¡Fue, güey! ¡El helicóptero! ¡Fue, en el aguardón! ¡Ah, ah! ¡Fue, enlace, enlace! ¡Eres tu p... ¡Joder, que no te pones para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba en... ¡Ah! ¡Fue, fue! ¿De verdad que, güey? No, no, ya no se enfozan, no se asoma, no se asoma, no se asoma, viste. No se asoma. No se asoma, no se asoma. Oiga, como venía la pasada y de repente aquí, güey, ¿no? No se asoma, güey. ¡No! ¡No se asoma, güey! ¡No se asoma, güey! ¡Le dispare! Que mentira Me robaron La vi yo apuntando ahí Pinches ratas que somos Hasta que te convertiste En aquello que juraste destruir No, es que me llegaron de atrás también Sí, güey Izquierda, tres Ya, sácalo, sácalo Todo se derrumbó Trate de juntar dinero y rellemos a lave en un rato Sí, policía, policía Me dispararon, no sé de dónde, güey Los del chopper, güey, vienen por mí No, 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 no Ah Moncada, moncada Oh Su belleza Qle padre Ahí sale, se la Saluda, mira Saluda, la gente Saluda, acá Saluda, acá Saluda, acá No llegué, no llegué, no llegué No llegué, no llegué La madre No puedo escuchar Aquí esperaba que te puse con tu madera Baje uno, acá Paco Baje dos Guarro ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡Cállate! ¡Eso es mi hijo! ¡Gente! ¡Gente! ¡La izquierda! ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Quien! 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 ¡Qué salvada te dijo! ¡Qué salvada te dije! ¡Gracias a Dios! ¡Viniste a salvarme! ¡Esta listo! Ahí me lo lleve Vamos con chiste con ellos Ya me tiraron De ahí enfrente De ahí enfrente Aquí miren, de aquí enfrente Por ahí enfrente La barda de allá Ya lo bajé Ya con alma No, guarro Qué pasado Qué pasó Llegó otro por la izquierda Ahí estaba el güey arriba Ahí está andándose, mira Ahí Ahí a la derecha No mames, no tengo bala No mames No mames Otro segundo lugar, güey Sí, güey, no mames La puerta Capi, la puerta roja Vámonos Vámonos Con la torreta Con la torreta Espérate Otra puerta Otra puerta ¡Vámonos! Señor Qué suerte tienen algunos Ya lo bajé, lo bajé Vamos a comprar el trofo, ¿no? No, acá, acá enfrente Acá enfrente Hasta la próxima Hijo de la fea Traje el carro, güey Pinche chicha, güey Te mamaste, güey Con todo el trofo, güey El que se fue a la villa Pero eso sí Máscara de mierda ¿Por qué no se la pone? Que me estoy disparando, güey No mames ¿Están todos atrás de la valla, güey? Atrás de la valla Ahí están todos Están malísimos Están todos Aquí a uno Y aquí abajo Mati Me hace un punto Falta uno Falta uno Buena Buena, güerrito Voy a morir yo primero, güerro Ahí está, güey Estadio, estadio Abajo el estadio Pinche metiche de mierda Vete a la ver Ya están cerca, güey De abajo, güey ¿Por qué no me señala Que de abajo, güey? Estoy apuntando a otro lado, güey ¿Por qué no me señala ¿Por qué no me señala Que te va a dar dinero, güey? Ven, güey De la casa al lado, de la casa al lado, de la casa al lado No, no, no Me mató la corona ¿La corona, güey? Aquí vamos, Carly A ver, a ver Sí o sí No puede ser, güey A ver 10, a ver, no se salgan 26 Sí Hijo de puta, güey Desde que te bajó Güey, casi lo tumbo, Matish Casi lo tumbo, Matish Casi lo tumbo, güey Ya, 28, güey No mames, güey A ver, güey Casi lo tumbo, casi Matish Desde que te bajó Güey, hay 14 espectadores Casi lo tumbo, güey No mames Hijo de perra, güey Chiguarro, güey Güey, salió con Matish Yo le he ido a flaca Ándele, ándele, ándele Toma esa, perro Sí Tomala, papá Tomala, papá Ah, me quitan un pizza de chupatis No pasa, güey No mames Ya me mataron Inga, santumar Voy a regresar Ey, güey No, yo tengo unos compas Así me salgo Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Aquí no, acá abajo A mí O alguien que me Se me rompí las patas Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Tapia, lo escucho abajo a ti Papi, muy ñeño Ay, le cundelo Ey, no, güey Ay, maldito Qué malo es ese güey Qué malo es ese güey Qué bárbaro, güey Ese güey No, ya apareció la bruja Aquí, a ver Aquí, a ver pero el wey que esta atras mi no roboto voy a pegar voy a pegar 5 bastos aqui wey mejor que recarga no te dejes correr cuando recarga wey que wey No, 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 no. No, pistolita de gambesza exótica, güey. Ahí te vi, popa. No te quieres hacer una broma. ¿Cómo llevarte a casa? ¡Eche perro, güey! Chas, muchísimas gracias por hoy. Estuvo chingón. Estamos bien, estuvo cortito, pero bueno, tengo que ir a disfrutar un ratito la familia. Los amo, los adoro. Cuídense mucho, que tengan muy bonita semana. ¡Suscríbete!